Bueno, Laura Figueroa Barragán. Barragán, así es. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Claro. Laura, ¿tú cómo llegas a ser bibliotecaria? Cuéntame cómo de pronto aparece el mundo de las bibliotecas en tu vida y decides que quieres dedicarte a esto. Ya hace mucho tiempo de eso. Iniciaba la carrera aquí en San Luis Potosí y me llamó la atención, primero fue por curiosidad. Me acerqué y me inscribí, me gustó y desde entonces, desde 1984, me he dedicado a esto. O sea, lo tuyo no era vocación. No es que tú quisieras ser bibliotecaria. No, fue por... De hecho, yo estaba estudiando ingeniería química. Sí, con la pena. Pero no me gustó. Entonces, te digo, estaba esta carrera nueva y fue por curiosidad. Por curiosidad. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Te gusta? Me encanta. Te encanta. La adoro. Trato de contribuir mucho a la profesión. Sí, y la profesión espera mucho de ti. Ojalá. Ya. Los det Giscons no. No.